La actriz vivirá una dulce Navidad junto a su esposo y sus cinco hijas. Martín Fuentes, el esposo de Jaquí Bracamontes ha estado informando al público sobre el estado de salud de su esposa y sus hijos. Desde horas antes del parto, el empresario ya alertaba a los seguidores de que la hora se acercaba. Las pequeñas nacieron el pasado jueves 20 de diciembre. Hace unas horas él en compañía de Jaquí le dieron las gracias a la gente por sus oraciones constantes, y se atrevieron a mostrar, brevemente, a la pequeña Paula, quien dormía en la cunita del hospital, mientras Emilia recibía un baño. Jaquí contó que las tuvo por cesárea, y que aunque la herida era tremenda ella se encontraba en perfecto estado de salud. Punto. La actriz en los últimos años se ha entregado a proyectos de televisión, que no son tan demandantes como las telenovelas, la última que la mexicana protagonizó fue, Sortilegio, en donde protagonizó junto a William Levy, quien durante la trama sostuvo un polémico romance con la protagonista. ¡Suscríbete al canal!